Las estrellas bailan en hoy. Ellos son todos los participantes confirmados de la nueva temporada. El próximo lunes 2 de mayo, Las estrellas bailan en hoy arrancará su tercera temporada con nuevos participantes y divertidas sorpresas. Las estrellas bailan en hoy es uno de los realities favoritos de los televidentes, pues gracias a sus divertidas dinámicas y a sus invitados especiales. El show, que forma parte del programa matutino de Televisa Hoy, se colocó como uno de los realities más destacados de la programación del Canal de las Estrellas. El próximo 2 de mayo arrancará la tercera temporada de este reality de baile. Es por eso que en los últimos días Televisa ha dado a conocer la lista completa de famosos que estará participando en las estrellas bailan en hoy. Fue a través de la cuenta oficial de Instagram del programa matutino donde se dio a conocer los nombres de los 14 famosos que próximamente estarán compitiendo en esta tercera temporada, en la que se confirmó la participación de Liz Vega, Ray Mix, Olivia Collins, Alex Duran, Marie Claire Harp, Huarachín y Huarachón, Manelik, Raúl Magaña, Violeta Isfel, César Ureña, Marisol Terrazas, Excelsa, Chao, Carlos Speitzer, Gomita, Alfredo Tame, Oscar Medellín, Juliana Peniche, Toñita y Miguel Martínez. Hasta el momento las parejas no están integradas ya que en esta tercera temporada el público podrá decidir a través de redes sociales cómo les gustaría que quedaran las parejas durante la justa de baile, donde en esta ocasión no participará Lolita Cortés, quien es conocida como la juez de hierro por sus fuertes críticas hacia los participantes. No obstante, aunque Lolita no estará presente en esta nueva edición debido a sus compromisos de trabajo, será la reconocida Emma Pulido quien tome su lugar, por lo que esta nueva edición del reality de hoy promete estar llena de sorpresas para los fans. Gracias. 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 Gracias.